¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. La memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones, entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Almacenamiento en el cerebro. El almacenamiento se refiere a la información retenida en el cerebro, en alguna de las tres memorias posibles, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. De esta manera, el cerebro maneja la información que recibimos sin que nos sintamos demasiado sobrecargados de ella. Si algo lo hemos repetido varias veces por mucho tiempo, es posible que quede en nuestra memoria a largo plazo, mientras otras cosas simplemente están de paso en nuestro cerebro. La memoria a largo plazo no se encuentra en una zona determinada del cerebro, sino distribuida en la corteza cerebral. Luego de consolidarse, se almacena como grupo de neuronas en la misma zona del cerebro que se generó. Por ejemplo, estará en la corteza visual si es una memoria relacionada con la vista. De esta manera, las memorias se van reconstruyendo y tomando nuevos elementos de las diferentes partes del cerebro y no se mantienen estáticas, aunque por momento no recordamos algunos datos. La información sigue allí. Las neuronas y la memoria. En un estudio publicado en la revista El Life, un grupo de investigadores y colaboradores del Instituto Salk de Estudios Biológicos, asegura haber descubierto que la capacidad de memoria del cerebro humano es un orden de magnitud mayor de lo que se pensaba. Nuestras nuevas medidas de la capacidad de memoria del cerebro aumentan estimaciones conservadoras en un factor de 10, por lo menos, un petabyte, según declara Terry Segnowise. En otras palabras, el cerebro humano puede ser capaz de almacenar un petabyte de datos, que son un cuatrillón de bytes. Eso es suficiente memoria para almacenar 33,3 años de video de alta definición. Google procesa sobre 20 petabytes de datos cada día. Facebook tiene 60 mil millones de imágenes, lo que supone 1,5 petabytes de almacenamiento. Según explican los científicos, nuestros recuerdos y los pensamientos son el resultado de los patrones de actividad eléctrica y química en el cerebro. Una parte fundamental de la actividad que ocurre cuando las ramas de las neuronas, al igual que un cable eléctrico, interactúan en ciertos cruces y son conocidos como sinapsis. Un cable de salida de una neurona se conecta a un cable de entrada de una segunda neurona. Las sinapsis serían como voces con las que las neuronas se comunican entre sí. Las señales viajan a través de las sinapsis como productos químicos llamados neurotransmisores, para contar a la neurona receptora si se debe transmitir una señal eléctrica a otras neuronas. Cada neurona puede tener miles de estas sinapsis con miles de otras neuronas. Futuros desarrollos El hallazgo se considera preliminar y debe ser confirmado por la investigación futura, pero constituye un importante avance en nuestra comprensión de la neuronatomía y podría ser un paso hacia la creación de un diagrama del cableado completo del cerebro. Además, el hallazgo podría señalar el camino hacia una nueva generación de equipos que combinen un enorme poder de procesamiento con bajo consumo de energía, debido a la sorprendente eficiencia del cerebro. Los investigadores han encontrado que el órgano de un adulto despierto consume solo 20 vatios de energía, tanto como una bombilla de luz muy tenue, mientras que un ordenador de características similares necesitaría alrededor de un gigavoltio, tal y como afirman en Slate. Este descubrimiento, según esperan sus autores, podría ayudar a los ingenieros a construir computadoras increíblemente poderosas y que consuman poca energía. Dado que el cerebro contiene varios billones de sinapsis, los investigadores creen que sus cálculos apuntan a una potencia de procesamiento verdaderamente asombrosa. El coautor del estudio explicó en un comunicado que las nuevas medidas de la capacidad de memoria con cálculos conservadores aumentan la capacidad del cerebro en un factor de 10 a por lo menos un petabyte, en el mismo rango que la World Wide Web. Obviamente la diferencia entre nosotros y un ordenador radica en que un ordenador recuerda a la perfección absolutamente todo. Sin embargo, el cerebro humano va desechando aquello que ya tiene un tiempo o que no le parece útil. En este sentido, se puede decir que la memoria de los ordenadores es más perfecta que la de los humanos. Aún así, no es probable que alguien use toda la capacidad de su cerebro, porque mientras unas memorias ocupan poco espacio, otras ocupan más. Aunque almacenemos alguna información, otras se borra inevitablemente, dejando espacio a nuevos recuerdos. No podemos borrar información a voluntad, porque es algo que nuestro cerebro realiza sin que nosotros lo estemos analizando constantemente. Los recuerdos emocionales son más probables de quedar grabados, mientras que se nos dificulta recordar detalles poco personales. Y bien amigos, eso fue todo por el video de el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!